Perú Salsa Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene esa negra, que amaya a los hombres Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene esa negra, que amaya a los hombres Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene esa negra, que amaya a los hombres Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene esa negra, que amaya a los hombres Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene esa negra, que amaya a los hombres Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene esa negra Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene essa negra, que amaya a los hombres Amalia Batista, Amalia Valleompe, que tiene esa negra, que tiene esa negra, que haces